Y en otros temas amigos, miles de personas participan de la feria Expo Trabajo Futuro 2019 que se realiza en la ciudad de Guayaquil. Carlos Mujica acompañó a su hijo Roberto, que es diseñador gráfico y tiene discapacidad auditiva. Ellos esperan que el joven consiga una vacante en las 2000 plazas de empleo que ofrecen en la feria Expo Trabajo, que se desarrolla en el centro de convenciones de Guayaquil. Da la impresión de que cuando captan a un chico, a un joven con discapacidad, es más bien por cumplir ese porcentaje en las empresas, el 2% que le exige la ley. Pero no es por darle realmente una oportunidad. Están 45 empresas trabajando acá, están levantando bases de datos y hojas de vida. Los cargos que se ofrecen son desde pasantías y primeros empleos hasta jefaturas y gerencias. Según cifras del INEC, el desempleo en Ecuador llegó al 4.9%, en los últimos tres años el nivel más alto, mientras que el empleo adecuado fue de 38.5% y el subempleo está en el 19.7%. La feria durará dos días y se espera la afluencia de aproximadamente 15.000 personas. Por eso, para receptar tantas hojas de vida, los postulantes deberán utilizar un código QR. El aplicante, simple y llanamente, es ingresar con su teléfono inteligente y de esa manera se lo direcciona directamente a la página web de la empresa. De esa manera puede verificar ahí cuál es el puesto, cuáles son los puestos que existen. De verdad deseo un trabajo reconfortable, ¿sabes? ¿Qué tipo de plaza está buscando? Yo tengo cinco títulos, soy licenciada de enfermería, TCU de administración de empresa, TCU de dificultad de aprendizaje, soy entrenadora de arte marcial taekwondo. Estoy haciendo psicología organizacional, estoy buscando trabajo desde hace un año y he dejado carpetas en muchos lugares y esperando para que aquí me, o sea, mi currículum se haya escogido. El ingreso a la feria es gratis y como requisito debe cargar su hoja de vida en la plataforma de multitrabajos.com. Nicole Caliles, TESA Televisión.